Nosotros sabemos que menos programas significa menos ataques de los hackers externos. Realmente, eso es genial para los traders. Hoy vamos a hablar del trading G4s en el servidor Linux. Pero para personas como yo que no saben lo que es el servidor Linux, podría empezar explicándonos qué es eso. Bueno, antes de empezar a hablar del servidor, explico lo que es Linux. Linux es un sistema operativo. Tal vez usted sabe que en su iPhone está el sistema operativo iOS. Sí. O tal vez usted sabe que en su computadora Apple el sistema operativo es Mac OS y un PC normalmente funciona con Windows. Sin embargo, hay otro sistema operativo que se llama Linux, que es un sistema operativo libre y está desarrollado por la comunidad donde usted podrá ver un código fuente que no lo ofrecen empresas como, por ejemplo, Apple y Microsoft. Genial. Ahora vamos a hablar de Linux como servidor de trading. Entonces, ¿por qué debemos usar el mismo como un servidor de trading? Bueno, Linux es bastante común en términos de los servidores. Normalmente, nosotros no contactamos muchas veces con servidores. Por lo general, si usted busca el siguiente tren, el comando va a ser un servidor que probablemente funcione en Linux. Linux no tiene muchos virus virales. Por lo tanto, es un sistema muy seguro. Además de eso, usted también podrá controlar todos los programas que funcionan en ese servidor. Incluso en el mismo, se puede instalar un sistema minimizado, de modo que menos programas significan menos ataques de hackers externos. En realidad, eso es genial para los traders. Nosotros queremos proteger nuestro sistema de los ataques de los hackers. Y nuestro objetivo es que el sistema funcione de forma segura y durante largo tiempo en nuestro ordenador sin interrupciones. Entonces, normalmente, nosotros no instalamos el servidor, de modo que nosotros no ejecutamos el mismo en casa o en la oficina, pero sí lo hacemos en nuestro servidor. Normalmente, el servidor se sitúa en la torre de servidores que podemos alquilar con ayuda de muchas páginas web y proveedores de eso. Así que si se aplica al servidor, luego usted tendrá que elegir el sistema operativo. La mayoría de esos proveedores de servidores ofrecen la opción de Linux y si usted selecciona ese sistema operativo, luego puede instalar Linux y también puede instalar un área de trabajo, donde, por ejemplo, puede ejecutar su plataforma GForex. El programa GForex funciona con Linux, porque el mismo está programado en Java y Java está diseñado para ejecutar en muchos sistemas operativos. También se puede utilizar en forma de gráficos y se ejecuta en el servidor de forma segura y normalmente sin ningún fallo de energía en la torre de servidores. Creo que lo mejor es que la mayoría de los proveedores de servidores están en nosotros mediante Internet, donde uno tiene un acceso muy corto a Internet para los servicios de trading, como por ejemplo Dukascopy. Eso realmente es muy importante para los traders. Además, usted puede instalar el servidor Linux y la conexión va a ser muy rápida y esos proveedores normalmente no tienen Windows u otros sistemas operativos y es mucho más barato porque no se cobra ningún costo mensual en el sistema Linux. ¿Y cómo la gente que está viendo esta entrevista y están interesadas en el servicio pueden obtener Linux y cómo pueden empezar? Ustedes podrán experimentar Linux en su PC doméstico o en su PC de trabajo. Eso no cambia su sistema. Usted puede descargar el DVD o puede comprar el mismo. Por lo general, el software es gratis, pero el DVD puede costar algunos dólares o euros. Entonces, podrá colocar ese DVD en su computadora y el proceso de instalación del programa se iniciará instantáneamente desde el DVD sin cambiar la configuración de su PC. De esa forma, usted podrá probar ese programa para ver cómo funciona y luego, cuando se sienta cómodo con el sistema operativo, podrá instalarlo en un servidor en la torre de servidores. En esta imagen, podemos ver a esa señora que está instalando algo, pero normalmente no es necesario estar en la torre de servidores. Usted puede hacerlo de forma remota con ayuda de remotes de Clock Protocol, que significa que usted exporta la pantalla del servidor a su PC de oficina o a su PC doméstico. Eso es muy conveniente porque usted no necesita ejecutar el software en su PC doméstico o en el PC de su oficina, porque el mismo funciona del servidor, pero usted puede ver la imagen y puede negociar directamente en esta máquina. Fantástico. Muchas gracias por venir y por aclararlo todo. Gracias, Jessica. La entrevista llegó a su fin. Déjenos saber su opinión colocando un like y comentando en Dukascopy TV.